Doctor Martín Fernández, bienvenido a Informadísimas, ¿qué tal? Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, gracias doctor. Muy amable. Bueno, hoy para hablar un tema muy importante que es el tema de la reconstrucción mamaria en casos donde ha habido una enfermedad como cáncer de mamas, quemaduras, bueno, y distintas cuestiones que pueden suceder en la vida de una mujer. Sí, trajimos este tema que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero bueno, hay muchísimas consultas y bueno, aprovechando este mes de la concientización sobre el cáncer de mamas, si bien es una de las causas sobre las que se puede hacer reconstrucción, porque como bien decías, también se puede hacer en quemaduras, en accidentes o en diferentes traumatismos que puede sufrir la zona mamaria, lo más frecuente es que sea por un tema de mastectomía por cáncer. Y es importante recalcar que ahora en el siglo XXI el equipo debe ser multidisciplinario, de tratamiento de este tipo de patología y el cirujano plástico debe estar desde el momento uno, desde el inicio. Si bien como decíamos la semana pasada, muchas veces somos los que hacemos el diagnóstico, porque la paciente viene por ahí para hacerse alguna cuestión estética en la mama y terminamos descubriendo algún tipo de patología, si primero fue al ginecólogo o al mastólogo, está bueno que participe el cirujano plástico para empezar a tomar decisiones en equipo desde el inicio. ¿En qué casos se puede llevar adelante este tipo de intervención y en qué casos no, Martín? Si hablamos del tema de cáncer de mama, si la paciente tiene un pronóstico favorable, podemos hacer la reconstrucción sin ningún tipo de problema. Si la paciente ya se detecta en una etapa muy avanzada, en la cual la patología mamaria ya trascendió las fronteras de la mama, en ese caso ya como que no tiene mucho sentido plantear una reconstrucción. Pero gracias a todo el trabajo médico que se está haciendo, a la prevención y a que los pacientes son cada vez más conscientes y se va difundiendo el mensaje del tema de vigilarse las mamas, de hacerse el autoexamen y de hacer los controles médicos, se está detectando cada vez más tempranamente esta enfermedad y si se detecta de manera temprana se puede obtener una curación total. Entonces hay muchísimos casos en los cuales la reconstrucción, gracias a Dios, hoy se puede llevar adelante. A ver Martín, esto era un tema que no se hablaba porque en principio, obviamente, como debe ser, se le da prioridad a la salud, a sacar ese tumor maligno, a que la persona esté sana, que sabemos que todo detectado a tiempo tiene un porcentaje altísimo de llegar a tener un buen estado de salud. Pero claro, después nadie hablaba del después. Esa mujer sola que quedaba, bueno, que sanó, que sacó ese cáncer, ese tumor, después que empezaba una nueva etapa realmente de muchísima angustia, que por ahí terminaba enfermándose hasta de otra cosa porque le cambiaba la vida social de no ir a una pileta, de no ponerse determinada ropa. Conozco gente que no quería salir de su casa, dejó de ir a fiestas, de encuentros, por esta mutilación de una de sus mamas que todos le decían, bueno, pero está sana, ¿no? En esa cosa de querer decir, bueno, no te preocupes por lo estético, pero va mucho más allá. Sí, sin duda que sí, cuando no le pasan las cosas a uno, es como que tiende a dejarlo pasar, pero es muy cierto lo que vos decís, es totalmente así y es lo que nos manifiestan las pacientes. Pero acá se dan varias cosas, por un lado, que antes no se hacía cirugía oncoplástica, sino que apenas se podía hacer la cirugía oncológica. Los tratamientos de quimioterapia o de terapia radiante también eran muchísimo más agresivos, los equipos eran más antiguos, obviamente todo va evolucionando y va mejorando y con las viejas tecnologías de radiación, por ejemplo, los tejidos se quemaban de tal manera que era muy difícil hacer la reconstrucción. Ahora vamos a hablar un poco de las alternativas reconstructivas y de cómo ha ido cambiando esto. Entonces, era muy difícil que una paciente se plantee la reconstrucción. Además de que no existía el conocimiento de parte de la paciente de que eso se podía hacer, no estaba establecido como un derecho, que es lo que siempre defendemos desde nuestro lugar, que toda mujer que tiene que pasar por esto tiene el derecho a la reconstrucción. Entonces, es como que muchas cosas han ido ganando terreno. También la cirugía plástica se fue desarrollando y se fueron desarrollando alternativas terapéuticas que antes no existían y que son menos traumáticas, porque si nos ponemos a ver de la historia de la reconstrucción mamaria, a veces la reconstrucción era más traumática que la cirugía en sí o que el padecimiento en sí que tenía la paciente. Entonces, también por eso hay gente que hoy por hoy tiene alrededor de 60 y pico largos, 70 años, que vivió esa otra época y le tienen miedo. No quieren seguir sufriendo, entonces es como que ya se han resignado, pero nunca es tarde. Tengo pacientes de muchísima edad que desean mejorarlo y bueno, a veces no van a llegar a tener un resultado hiperóptimo, pero por lo menos a que las cicatrices lo avisen. Sí, para que alguien de ya de tantos años como vos decís, que va a querer hacerse eso es porque lo sufrió y lo padeció mucho. Sí, 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 sin duda que sí, pero bueno, es todo este cambio de mentalidad positivo que viene sucediendo y también a veces cuando criticamos las redes, en este caso creo que es algo positivo porque hay muchísimos grupos de concientización y de trabajo y que van mostrando los resultados y las alternativas y está bueno que la gente quiera estar mejor independientemente de la edad que tenga. Si, como bien vos decías, ya la enfermedad, digamos lo oncológico fue superado, ya se puede plantear lo otro sin problema. Exacto. Martín, desde lo netamente quirúrgico, ¿cómo plantea el equipo? Porque muchas veces vemos una mamá que solamente necesita un implante para equiparar el volumen, pero otras habrá que reconstruir lo que es, bueno, pezón, areola, ¿cómo se plantea eso? ¿Siempre se utiliza, digamos, la piel de la mamá? ¿A veces hay que traer de otra parte del cuerpo? A grandes rasgos los pacientes tienen que saber que existen dos tipos de reconstrucción, inmediata, que es en el mismo momento que se hace la mastectomía, ya iniciar el proceso de reconstrucción, o diferida. La diferida quiere decir que el ginecólogo, el mastólogo hace la cirugía, se hace todo el tratamiento oncológico y después de que eso ha terminado, se empieza con la reconstrucción. Obviamente que la mayoría de los pacientes prefieren hacer una reconstrucción inmediata. Estos son temas que se tratan en ateneos multidisciplinarios, en los cuales participa el oncólogo, el patólogo, los especialistas en diagnóstico por imágenes, el ginecólogo, mastólogo, el cirujano plástico. Y según distintos parámetros, el tipo de tumor y el tipo de tratamiento que va a recibir, se puede decidir por una cosa o por la otra. Más allá que la mayoría de los pacientes quieran hacerlo, no siempre se puede. Y también tienen que entender que la reconstrucción es de algo similar a una mama. Así nunca vamos a poder hacer una mama igual a la otra, a la contralateral. Todo es personalizado. Supongo que debe tener que ver con la mujer, con la persona, con el tipo de piel, con el tipo de operación. Ustedes como médicos y como hablabas a nivel interdisciplinario, deben evaluar lo mejor para cada paciente. Sí, esto es así como vos decís, es personalizado y además es extremadamente nuevo todo este manejo. Hasta no hace mucho tiempo, por ejemplo, todas las reconstrucciones tendrían que ser submusculares y hoy se hacen reconstrucciones que son subcutáneas. Va variando todo, pero todavía hay muchos papers y publicaciones y experiencias, pero todavía no se volcaron a los libros. Los libros de texto, tengamos en cuenta que un libro de texto generalmente sale incluso en otro idioma, no en el nuestro, y después tiene que sufrir la traducción y todo. Digamos que la información que está en los libros es una información bastante antigua, pero con un peso científico importante. Hoy por hoy, que está todo mucho más rápido y mucho más globalizado, nos nutrimos mucho de los papers. Y a nivel mundial es un tema que, como bien decías, se discute interdisciplinariamente y se ajusta a la realidad de cada paciente. Doctor, ¿afecta en algún grado, digamos, la revisión posterior, que hay que seguir para ver si hay probabilidad de que ese cáncer retorno? ¿Afecta en algún grado la operación que se pueda realizar? No, no. En los casos de que se hacen mastectomías completas, no, porque se saca todo el tejido mamario, se trabaja en conjunto con el patólogo para que pueda ver si queda tejido, si no queda tejido, si hay que sacar un poco más o no. Entonces la realidad es que eso no. En los casos de que hay, digamos, cuadrantectomías o tumorectomías, que son reducciones más chicas, que queda mamá sana, en esos casos sí hay que estar un poco más atentos para poder revisar esa zona más seguido. Pero los especialistas por imágenes han mejorado muchísimo, los mastólogos y los ginecólogos han mejorado muchísimo su habilidad quirúrgica y hoy por hoy ya no hacen una mastectomía tan agresiva como la que se realizaba antes, que nos dejaban solamente la piel para reconstruir. Hoy nos dejan la piel, nos dejan un panículo de tejido graso que está por debajo de la piel, que pertenece a la piel, no pertenece a la glándula mamaria. Entonces la nutrición mutua que va habiendo entre las distintas especialidades se va mejorando el tratamiento. Hablabas de tu equipo, con gente de muchas especialidades, tenemos imágenes para compartir. ¿Cuántos son en el equipo básico o mínimo una vez que comienza este trabajo? Para cada paciente hay más de 10 personas trabajando atrás, por más que el paciente esté en contacto con ese profesional o no, esta es una imagen de alguna cirugía, alguna reconstrucción que estamos haciendo. Y en esto quiero agradecer al Centro de la Mujer, que con todo su equipo me ha invitado a formar parte como cirujano reconstructivo. Acá estamos haciendo alguna reconstrucción. Acá tenemos una imagen de uno de los Ateneos, para que puedan ver cómo se trabaja, que realmente es multidisciplinario, hay médicos de todas las especialidades, donde con algún proyector o en alguna pantalla se van pasando todos los datos del paciente. Todo eso antes, todo eso es la planificación. Después el paciente tal vez ve a su mastólogo, a su ginecólogo, al oncólogo, al cirujano plástico, pero hay muchísimos profesionales que están trabajando atrás de cada caso. Y muchas veces desinteresadamente, ¿no? Porque por ir al Ateneo, nadie va a percibir nada de lo económico, sino simplemente mejorar el tratamiento que se ofrece. Bien, importante. Sí, claro que sí. Martín, ¿qué pasa más allá de, bueno, vos decías en algunos casos, se busca o se trata de lograr la simetría, la morfología exacta, muchas veces no se alcanza, ¿no? En relación a la otra mamá. ¿Qué pasa con la sensibilidad? Bueno, la sensibilidad, la mayoría de las veces se pierde, muchísimas cirugías electivas que se hacen, se llevan el complejo ariola-pezón, entonces se pierde la sensibilidad. En los casos en los que se deja el complejo ariola-pezón, porque no está involucrado en la enfermedad primaria, puede llegar a quedar con algo de sensibilidad, según cómo se realice la mastectomía. Pero esos son los menos, esos casos. En muchos casos, de hecho, tenemos que reconstruir el pezón o reconstruir la ariola, o ahora algo bastante novedoso que se está usando en los últimos años, es hacer un tatuaje. Ha mejorado muchísimo las técnicas de 3D, entonces tal vez reconstruimos el pezón y toda la ariola se tatúa en 3D. Claro, realmente ha avanzado. Es importante el planteo, eso que decías, de la mama contralateral, ¿no? Uno antes de hacer la reconstrucción tiene que hablar mucho con la paciente y todo y ver qué es lo que desea hacer en la otra mama. Si la paciente de la otra mama la desea levantar, la desea reducir, la desea aumentar de tamaño, porque, bueno, también no nos olvidemos que más allá de la parte oncológica, la mujer sigue siendo mujer y tiene derecho a hacer con su otra mama lo que quiera. Muchas veces cuando vienen estas pacientes que quieren algo de estética, a veces venían a buscar un aumento, una reducción mamaria y se termina descubriendo la patología. Entonces, es importante plantear eso previamente para ver qué técnica de reconstrucción se va a hacer. Si lo vamos a reconstruir con colgajos, si lo vamos a reconstruir con lipotransferencia, con expansores o con implantes. Claro, ¿cómo ha avanzado la ciencia, no? La verdad, fantástico. Y la mujer, más allá solo de sanar, como decíamos, en un todo, ¿no? En estar bien, también la salud, estar bien psicológicamente después de semejante intervención. Sí, creo que también la pandemia nos ha traído algún aprendizaje en eso, sobre todo para muchos pacientes que por ahí, siempre le digo a los pacientes, el paciente de Tandil iba y se trataba en Mar del Plata, iba y se trataba en Buenos Aires, y todos los pacientes alrededor de Tandil venían a atenderse a Tandil. Con esto de la pandemia, que no nos dejó movernos demasiado, muchas personas empezaron a descubrir que tenían una buena medicina en Tandil, que tenían recursos. Y también es cierto que la misma interdisciplinaria que hacemos acá, la hacemos a distancia. Porque la mayoría de los médicos de acá nos formamos afuera, entonces estamos en contacto con esos equipos de trabajo y a veces o hacemos un Zoom, o lo sumamos a la Ateneo o una llamada telefónica, y muchas veces ahora que se puede viajar, enviamos al paciente a hacerse algún estudio diagnóstico que por ahí aquí no tenemos, o a veces incluso hacer alguna cirugía y después nosotros retiramos los puntos o hacemos el seguimiento. Así que es como que se ha democratizado todo eso bastante. Y bueno, eso también hace que muchos pacientes empiecen a confiar también en la medicina que tienen acá. Sin dudas. Martín, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Un tema muy importante y muy pedido por muchas mujeres. Gracias Martín. De nada. Buena jornada. Ahora en el cierre van todos los datos.